¡Hola a todos! Bienvenidos otra vez a mi canal. Como lo pueden ver en el título del video, hoy por fin voy a hablar de lo que sucedió con mi cabello hace más o menos un mes y la razón por la que tuve que volverlo a cortar en menos de 20 días. Entonces voy a empezar como a darles un poquito de historia mientras ustedes me ven como arreglándome un poco el cabello, que es lo que estoy haciendo a diario como para no salir tan desarreglada y pues manteniendo el maltrato con calor a lo más mínimo que se pueda. Para hacer hoy onditas o estilizar mi cabello o peinar mi cabello voy a utilizar la plancha de Conair, que es esta. Esta tiene para medir la temperatura y el botón acá, entonces genial. Y vamos a comenzar. Bueno, lo primero que les tengo que contar es exactamente qué pasó. Yo fui a una peluquería de confianza, donde yo ya había ido un montón de veces antes y fui simplemente para un corte y un peinado. O sea, fue como... la verdad, más que todo como de esparche, pero más que todo como para cortar el cabello porque yo veía que las puntas estaban un poquito abiertas y me preocupaba eso nomás, entonces pues fui. Como para darles un poquito de contexto, lo único que voy a hacer son unas ondas here and there, o sea, muy regaditas, pero no voy a ondular todo el cabello, solamente como para que le forme porque este es mi cabello natural, entonces yo ya por sí tengo una onda. Voy a respetar eso y solamente voy a hacer un poquito de ondas donde vea que se pueden hacer. Continuando. Fui por un corte y un cepillado, mientras me lavaban el cabello me dijeron que si quería utilizar un tratamiento que era para... no me dijeron el nombre ni la marca y me dijeron que era para... como para rehidratar, para poner el cabello súper súper hidratado y que la onda quedara un poquito más pesada. Entonces yo dije como, pues sí, te demoras mucho y me dijeron, no, 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 10 minuticos. Y yo dije como, ok, dale. Aplicaron el tratamiento, pero lo que les digo, todo esto sin mostrarme el producto, sin que yo lo viera. Aplicaron el tratamiento, duré un rato ahí, luego me lavaron y luego ya como tal me cepillaron. A mí me gusta que me hagan ondas pero con cepillo, no con plancha, porque con cepillo por alguna razón duran más. Entonces me gusta que me las hagan con secador y eso fue lo que hicieron. Y ya yo me fui, básicamente eso fue, esa es la historia. A los dos días yo seguí anivagué y me lavé el cabello con total normalidad con un shampoo de L'Oreal. O sea, quiero hacer énfasis en eso. Era un shampoo de una marca que yo ya había probado previamente. Así que lo lavé y mientras lo lavaba yo sentía que el cabello se sentía como una fibra sintética, como... Es que no sé cómo explicarlo, pero se sentía como tocar una fibra sintética, como las fibras estas de una plaza de mercado o... Sí, como costales. Que tú lo tocas y se sienta como plástico, algo así. No sé si se fijan pero ahorita estoy desenredando el cabello con los dedos, no estoy pasando cepillo en lo absoluto. Entonces yo lo sentí raro y dije, wow, está como, no sé, algo pasa. Y esa noche teníamos una comida los dos, mi esposo y yo, porque íbamos a celebrar... No íbamos a estar juntos para el día de nuestro aniversario, del primer año de mi matrimonio. Entonces lo adelantamos y lo íbamos a celebrar ese día. Y yo me puse súper guapa, súper bonita. Normalmente mi cabello se me seca y yo lo que hago es peinar una que otra sección porque mi cabello tiene onda natural, entonces pues yo arreglo las partes que se ven despeinadas y ya. Todo lo demás lo manejo con crema para peinar o aceites o cosas así. Y como estaba en Ibagué pues no tenía mis cosas como tal, entonces lo único que iba a utilizar era acondicionador y shampoo, que fue lo que finalmente utilicé. Pero mientras se secaba el cabello me di cuenta que, uno, mi onda no estaba, y dos, mi cabello se veía muy seco y empezaba a abrirse, o sea, empezó a ser como esto. Y yo me asusté porque mi cabello normalmente no hace eso. Finalmente el cabello se secó y quedó muy mal, o sea, se veía seco pero se veía partido. Tú cogías las partes de abajo y él hacía así, o sea, como que se subía. Era muy extraño. Me sentí súper mal porque precisamente era para la comida, entonces como que traté de coger de una plancha y pasarlo. Fue peor, el cabello se veía muy, muy, muy mal. Y para mi sorpresa con el pasar de los días se estaba viendo cada vez peor. Yo la verdad estaba súper preocupada porque yo nunca había visto mi cabello así, jamás. Entonces me asusté, entonces lo que hice fue que a los 10 días de que llegué a Bogotá, y yo sabía que cuando el cabello está medio raro, la tintura normalmente ayuda a mejorar la textura del cabello. No me pregunten por qué, pero es como un mito urbano y todas sabemos eso, que cuando nos tinturamos el cabello como que queda un poquito mejor. No sé cuál será la ciencia detrás de eso, pero en caso yo llegué y pues a cubrir raíces normal como lo hago cada 20 días tal vez. Me apliqué mi tintura y mi cabello no respondía, se veía cada vez peor, no había forma. Las puntas, era chistoso porque el cabello lo acababan de cortar, pero habían puntas abiertas de 6 centímetros. Yo decía, ¿cómo es posible que haya una punta abierta de este tamaño si me acaban de cortar el pelo? O sea, no le he puesto, medio traté de ponerle plancha, pero antes de eso ya las veía, no le había puesto calor, no le había puesto más tratamientos, usé un shampoo que ya había usado antes. Y la verdad estaba súper, súper asustada, entonces yo le escribí a la persona que me había hecho el proceso, y le dije, oye, mira qué me pasó esto, no sé si de pronto fue, no sé, las tijeras o lo que me aplicaste en el tratamiento, pero mira que mi cabello está súper raro. Y la respuesta de esta persona inmediatamente fue echarme la culpa a mí, y decirme, eso había de ser un planchado que te hiciste, tú te quemaste el cabello porque yo no te hice nada raro. Y yo quedé como, ¿pero qué pasó? Si yo le tenía confianza a esta persona, si me lo habían recomendado porque supuestamente le había salvado el cabello a alguien. Entonces yo dije como, ¿pero por qué me echas la culpa a mí en vez de preguntar cómo me puedes ayudar? O en vez de decirme, ven, mándame fotos, o dime qué te pasó, o muéstrame qué parte del cabello se ve así, y yo reviso. No, inmediatamente fue como cubrirse su propio trasero y evitar que yo me quejara. Entonces le dije, oye, no, yo sé cómo hacer un planchado, yo sé qué herramientas tengo, y encima de eso yo no he hecho eso, o sea, yo no he planchado el cabello, ¿cómo así que yo sé? Yo le dije en un momento que le dije, no, oye, yo conozco mi cabello, yo sé cómo se porta y así, no es mi cabello, mi cabello le pasó algo. Y me dijo, no, pues nada, o sea, si estás así, pues ven y yo te hago un tratamiento de puntas. Pero fue como, ah, y yo quedé como, no, o sea, llevo un montón de tiempo yendo a tu sitio, conoces a mi familia, conoces a mi esposo, conoces a mi mamá, o sea, ¿cómo me vas a salir con esa grosería ahorita? Especialmente porque cuando yo me dirigí a él fue muy respetuoso, fue como, oye, ey, te recomiendo, y yo inclusive tengo la conversación para demostrar eso, yo no fui una persona grosera. El caso fue que yo a ese mensaje no le respondí. Yo me quedé callada y no le dije nada, pero pues obviamente yo no iba a ir a donde esa persona. Sin embargo, mi cabello seguía sin reaccionar y yo seguía sin saber qué hacer. Estaba usando un montón de aceite de coco casi todas las noches, o sea, cada dos noches, porque lo estaba lavando cada tres días, cada dos noches estaba aplicando el aceite de coco para tratar de nutrirlo a ver si era ese el problema. Pero llegó un momento en que me desesperé y me di cuenta que la situación no se iba a arreglar conmigo, porque yo no soy una estilista, yo no tengo conocimiento en peluquería ni nada de eso. Entonces fui al lugar en donde yo ya sabía cómo trabajaba la persona y dije como, me voy a arriesgar a que él me vea el cabello. Yo ya había conocido cómo trabaja, la persona que les estoy hablando se llama Diego Morales y él trabaja en We Love Nails. Yo lo conocí a él cuando We Love, aquí en Bogotá, estaba como en otro local, estaba como por la 93, creo. Y yo lo vi a él haciendo balayage en vivo, así, frente a mí, haciendo corte. Y yo decía, wow, qué tipo tan talentoso, porque colorimetría no es fácil para todo el mundo. Acá sí me voy a tener que mover y me disculpan, pero es que el cable de la plancha no me alcanza. Hello. Es el único estilista en Bogotá al que le conozco la mano, en serio, o sea, que yo ya vi qué hace y eso. Entonces, pues nada, busqué la página web de Bello, ustedes dejan como hacer una reserva, sí, como una cita. Y confirmé una cita con él para el día que tenía descanso, un sábado, me acuerdo, y me fui para allá. Y yo llegué y le dije, oye, mira, es para cortar porque alguien me quemó el pelo, o sea, mira lo que me hicieron. Y él dijo, ¿cuándo te lo lavaste? Fue lo primero que él me preguntó, ¿cuándo te lo lavaste? Y yo le dije, me lo lavé ayer. Dijo, no, nena, a ti te aplicaron algo, tienes el cabello completamente grasoso, a ti te pasó algo en el cuero cabelludo. Y yo dije, pero en el cuero cabelludo, yo no tengo problemas en el cuero cabelludo, yo lo que tengo es que me quemaron las puntas, hijo, no, a ti no te quemaron nada. O sea, no fue que te hayan quemado, a ti te aplicaron algo. Y fue muy curioso porque yo hasta ese momento, o sea, yo acababa de llegar, yo no le había dicho a él, oye, cuando fui me ofrecieron un tratamiento, nada. Yo acababa de llegar y entonces le dije, ¿tú por qué sabes que me aplicaron algo? Y dijo, ¿por qué te dañaron la textura del cabello? Me dijo, tú no tienes onda, el pelo está, el pelo lo maltrataron, pero no fue quemado con plancha, sino que le aplicaron algo. Entonces él en ese momento yo le dije, mira, el caso es que yo lo quiero cortar porque toda esta parte está dañada y dijo, no, es que tengas puntas abiertas, es que algo le aplicaron a tu cabello que le dañaron la onda natural. Y yo pues le dije, mira, a mí me ofrecieron tal y tal cosa. Y le dije cómo había sido el proceso y le dije cuánto había tardado, me preguntó si tenía algún olor, yo le di como todos los detalles que pude. Y Diego en su infinita sabiduría, junto con un compañero que tenía ahí, me dijo, mira, yo no puedo estar completamente seguro porque yo no estaba contigo cuando pasó, pero lo que tú me estás diciendo y lo que yo estoy viendo me está mostrando que a ti te aplicaron una queratina en el pelo. Y no fue una queratina buena, fue una queratina barata. Entonces yo dije, pero yo no autorice, o sea, lo primero que yo le dije a él fue, yo no autorice a que me aplicaran ninguna queratina. Me dijo, sí, pero te ofrecieron una cosa para hidratar y que para poner a mejorar la onda, y que se viera más bonito y brillante. Y eso es pura queratina. El asunto es que fue una queratina tan mala, tan barata, que se pegó a la fibra de tu cabello y le dañó la onda. Entonces ahorita tú no tienes tu cabello ondulado normal, sino que se está abriendo, y por eso lo ves con puntas abiertas, es que está partido, partiste, partieron el pelo. Y mientras él me hablaba, yo no voy a creerlo. Y de nuevo, todo esto es especulación porque yo no vi el producto, a mí no me lo mostraron, obviamente Diego no estaba conmigo, pero lo que él me decía cada vez tenía más sentido. Y me dijo, no está partido, pero tenemos que arreglarlo. Si quieres, yo lo corto. Y yo le dije, sí, córtalo porque estoy desesperada. Y cuando tú vas a un salón, pues un poco más fino, tú esperas que te digan como, oye, para arreglarlo el tratamiento te vale un millón de pesos, o cosas así. Y yo iba preparada para que me dijeran eso, pero pues igual, iba más que todo, era por el corte. Pero para mi sorpresa, fue la honestidad de Diego cuando me dice, tienes que arreglarlo, y eso se arregla con Helen Shoulders. Y yo quedé como, ¿qué? Me dijo, la única forma de sacar ese químico inmundo que te pusieron es lavando el cabello y quitándolo. Y la única forma de quitarlo es con Helen Shoulders. Y yo quedé como, ¿esa es la solución? Lavarme el cabello con Helen Shoulders, eso es re barato. O sea, no es tan complicado. Y así fue, eso fue lo que él me dijo. Entonces luego me mandó a que me lavaren el cabello. Yo fui súper diligente, una persona súper amable. Me lavó el cabello de una forma que me dejaron hasta una condicionadora especial, un rato, como 15 minutos, y luego lo lavaron, normal. Y cuando yo volví a la silla, y él me estaba esperando, me dijo, ¿quieres saber? Inclusive llamó a mi mamá. Dijo, ¿usted quiere saber por qué sé que fue queratina? Mírele la raíz y el cuero cabelludo. Yo tenía, cosa que yo no podía ver, lógico. La parte de atrás de mi cuero cabelludo estaba rojo, 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 con casi que pepitas de sangre. Me habían quemado el cuero cabelludo. Porque el tratamiento lo aplicaron en todo el pelo. Pues, el tratamiento. Entonces, pues yo estaba súper sorprendida de que una persona sí me hubiera hecho eso. Entonces él dijo, normalmente ellos lo que hacen es que lo aplican. Y si funciona, pues le toman fotos a la persona y eso. Pero pues no, pues cagada, ¿no? Cagada que hicieran eso sin explicarme qué era. Porque si me hubieran dicho que era eso, yo inmediatamente les digo que no. Yo no tengo ninguna intención de alisar mi cabello. Ni de que quede permanentemente así liso. O sea, no. Pero bueno, en fin. De nuevo, yo tengo que especificar que esto es pura especulación. Porque yo no vi el producto. Yo solamente vi los resultados de lo que aplicaron. El caso es que él me hizo el corte. Que ya ustedes vieron. O que están viendo. No me dejó tinturar el cabello como hasta dentro de un mes. Y me dijo que me pusiera muy juiciosa con el Hell and Shoulders. Que eventualmente la textura del cabello iba a volver poco a poco. Que siguiera usando mi aceite de coco, aceite de almendras, todo ese tipo de cositas. Para humectar el cabello, pero solo en las puntas. Y que me pusiera muy muy juiciosa con el Hell and Shoulders. Que eventualmente ese era el que iba a hacer que mi cabello como que se recuperara. Y pues así fue. Así fue que lo arreglé. Yo nunca volví a hablar con este peluquero que les digo. Porque era muy chistoso porque él inclusive me contaba cuando me estaba cortando, me estaba cepillando. Me decía las veces que él había cagado con otros clientes. Y me decía como jajaja. Y yo no sabía, yo igual hice eso. Y eso quedó como raro. Y luego lo arreglé y tatata. Y ya, el man salió contento. O sea, él te cuenta esas cosas contigo en la silla. Pero yo siempre lo tomé como que pues nada, el man tenía un humor un poco raro y ya. Eso fue lo que yo pensé. Para ser completamente honesta. Pero yo no sé si es que tal vez ahora la anécdota soy yo y se la está contando a alguien más. ¿Saben? Como, ajá, ¿se acuerdan la vez que le quemé el pelo fulanita? Porque sí, la verdad es que mi cabello nunca, nunca, nunca había estado tan mal. Siempre he tenido la fortuna de tener un cabello muy, muy bonito. Entonces, digamos que yo a mi cabello nunca le he tenido que hacer mucha cosa. Cuando era niña, pues sí cometí algunos errores. Pero normal. O sea, nunca tuve que preocuparme por tener un cabello feo. Y siempre fue uno de los... A mí siempre me han dado dos cumplidos muy... Que se repiten mucho. Y es mi cabello y mi nariz. La gente cree que yo tengo la nariz operada. O algunas personas, no la gente. Algunas personas creen que tengo la nariz operada. Entonces, no, no la tengo operada. Entonces, yo nunca me tenía que preocupar por mi cabello. Yo sé cómo se ve. Yo sé cómo arreglarlo. Yo sé hasta dónde hacer y dónde parar. Entonces, fue muy charro cuando me di cuenta de lo que esta persona había hecho. Y pues obviamente no volví, ni volví a hablar con él. Ni volveré pues a hablar sobre su trabajo. Porque como. Maluco, sí, re maluco. Pero yo no puedo hacer nada. Porque de nuevo, no tengo evidencias de qué fue lo que me aplicaron. O de que haya sido alguna negligencia de parte de ellos. Pero el asunto es qué pasó después de que fui. Sin haber intervenido mi cabello en lo absoluto. Ahora lo que hago para cuidarlo es... Y lo que les voy a mostrar... Ay. Mi cabello aún no está completamente recuperado. Le falta un poquito. Y todavía no se crea mi onda natural. Porque como lo ven, me toca crear en algunas partes mi onda. Porque pues no está completamente recuperado. Pero ya está muchísimo mejor. Entonces creo que por ahí en un mes y medio voy a volver a que le hagan otro cortecito. Las puntas no se han abierto desde que Diego lo cortó. Y quiero mostrarles rápidamente productos que estoy utilizando que me han servido un montón. El primero que quiero contar acá, pues obviamente el shampoo de Hell & Shoulders para quitar esa textura. Pero no aplica para todos los casos. A veces ese shampoo puede ser muy fuerte y lastimar algunos cabellos. Entonces pues hay que tener prudencia con eso. En mi caso funcionó muy bien. Antes de que me pasara eso, yo no era amiga del Hell & Shoulders porque es como muy abrasivo. Y no le permitía a mi cabello que armara como su ondita natural. Pero ahora curiosamente es lo que me está como salvando el cabello. Y me animé a comprar un kit de productos en Sephora porque yo soy así. Yo soy la gente que bota la plata en Sephora muchas veces. Yo nunca aprendo. Compré un kit de productos de Sephora que viene en esta cosmetiquera. Y es genial porque es como productos para ondas, para hacer ondas y reparar el cabello. Entonces voy a mostrarles de todo lo que hay aquí. Yo no uso todo porque vienen como 10 productos. Pero quiero mostrarles los que me gustaron. El primero que les voy a mostrar es el Brio... No sé cómo pronunciar estas marcas, perdón. Briogeo Rosarco Milk. Que es como un acondicionador en spray para dejar en el pelo. Buenísimo, contiense el cabello húmedo. Como tengo el cabello maltratado, rehidratar es súper importante. Así que lo utilizo un montón. Ya se acabó. El Wave Spray. Esto es como para... Vengan, les muestro. Esto es como para fijar ondas o ayudarle al cabello que fije ondas. Entonces puedes usarlo antes o después. Huele rico. No soy muy fan del olor, pero pues sí es rico. Así, súper diva. Y lo mejor es que no lo deja pesado. Entonces si tú tienes ondas naturales, que es a lo que yo quiero regresar a hacer mi onda natural, puedes aplicarle ese spray y lo va a fijar así como es. El spray de volumen de... ¿Esto cómo se llama? IGK Beach Club. Esto lo que hace es que tú te lo pones en la parte donde quieres generar volumen. Entonces digamos, a mí el cabello se me aplana mucho acá. Y yo lo que hago es que lo levanto, lo pongo, él se seca y lo dejo así como mediotecito para que no... Como un hairspray. Como para que no se aplane tanto. Pero no soy muy amiga de usarlo cuando tengo el cabello limpio. Este es el que más me gustó. El Caviar Anti-Aging Omega Anti-Freeze Dry Oil Mist. Es el que más he usado. Y lo iba a volver a comprar, pero vi el precio y dije no. Este es un aceite súper ligero. Y lo que hace es que le da brillo al cabello, pero no lo deja pesado porque es muy muy ligero. Y le quita el frizz. Entonces lo uso un montón. Casi dos o tres veces al día lo uso. Y me ayuda muchísimo. Venían unos sobrecitos de esta marca Marajo. Venía el shampoo y el acondicionador que creo que este es el tratamiento. Me fascinaron. No solamente huele delicioso, sino que qué shampoo tan espectacular. O sea, yo me lavé el cabello en Ibagué. Cuando salí yo sentí ese pelo. Yo decía, my God, comercial de Pantene. Pero una cosa al divina. Desafortunadamente son súper caros. Pero si alguna de ustedes tiene como la duda de qué tal sea, esta marca es muy muy buena. No solamente es el olor, sino que en serio nutre muy muy bien el cabello. Y me encantó. Viene el Prep Rally, que es como un detangler que viene siendo lo mismo que un acondicionador en spray. Pero lo que me gusta de este es que digamos, si tú te arreglas el cabello ahorita y en dos horas se empieza a ver como charro, como se sopló, que se quedó sin brillo, no sé, pasó un bus y te despeinó. Tú puedes volver a aplicar este encima y es como si te lo hubieras recién lavado y está otra vez fresquito. O sea, no sé si se explica bien. Y la onda se acomoda otra vez y se ve bonito el cabello, se ve limpio. Obviamente eso es de medios a puntas. Viene otro spray para ondas que es el Berve. Funciona exactamente igual que el wey. Fija ondas. That's it. Viene un tratamiento que se llama Deva Curl Melt Into Moisture. Odio esa palabra. Dice que es como mantequilla de matcha para nutrir el pelo. Yo una vez lo combiné con aceite de coco y lo apliqué toda la noche y fue como que... O sea, lo lavé y no sé, se sentía raro. Pero tengo que volver a probarlo porque nada más lo he usado una vez, pero se sintió muy raro. Venía esta otra cosita de Berve que es una crema texturizante. Igual como para que cuando lo tengas húmedo lo apliques y luego generes... Hagas tus ondas y tengan más volumen y se queden más tiecitas, más en forma. Porque hay mucho cabello liso, pesado y tú le haces una onda y se va para abajo. Y está el Don't Blow It de Bumble and Mumble. Esto es como una crema para peinar básicamente que le da como forma al cabello. Pero como mi cabello no tiene la onda bien formada todavía, pues fue como waste of money. Y viene uno de la marca Living Proof que es... Me encanta porque sí se siente súper suavecito y no se siente pesado. Entonces, hairspray. Otra cosa que les quería contar que estoy haciendo es... Obviamente, aceite de coco. Cada vez que lo voy a lavar, a menos de que tenga que hacer pintura. Pero cada vez que lo voy a lavar, aceite de coco la noche anterior lo retiro al día siguiente cuando me baño. Y por último, el producto estrella de hoy, que es... Todavía está mojado porque lo saqué de la ducha. Es el acondicionador de Natura Plant. El post... El revitalización post química. No tengo el shampoo porque lo que les dije, tengo que utilizar el gel de shoulders. Inclusive a veces lo mezclo con mi L'Oreal para que no sea muy agresivo. Pero este acondicionador ha sido una cosa loca. Yo lo que hago es que lo aplico, lo dejo en el cabello y termino de hacer todo lo que tengo que hacer en la ducha. Si me tengo que apilar, si me tengo que lavar la cara, si tengo que poner una mascarilla. No sé, lo que tenga que hacer, lo hago y luego por último retiro el acondicionador. Ha sido una salvación este acondicionador. No había podido yo hacer ondas bien hasta que empecé a hacer con esto. Porque una vez cuando tú tienes dañada la textura del cabello, no puedes ponerle calor. O sea, el pelo no reacciona bien y tú tratas de hacer la onda y él ¡pum! vuelve y tira hacia abajo. O sea, no se deja formar. Es horrible, es horrible. Se ve como una escoba. Pero gracias al acondicionador, como que entre el shampoo y el acondicionador hicieron maravillas. Y ya el pelo tiene peso, entonces si tú le pasas la ondita, la plancha, pues y haces la onda, ella se queda en su sitio. Como bueno, o sea, yo no trato de hacer crespos porque no me gusta. Pero yo hago es como ondas así sencillas y aprovecho que mi cabello se está recuperando. Igual hay partes que quedan como lisas, así. Pero no pasa nada, es como que la idea es que se vea natural, fresco. Y eso es lo que yo trato de hacer. Y esa es la historia de mi cabello. Voy a llegar retarde al trabajo porque me tomé el tiempo de explicarles todo. Pero de verdad quería hacerlo de esta forma porque... Primero siento que a veces las personas que trabajan en peluquería como que nos subestiman. Y no tienen una comunicación abierta con nosotros y nos dicen, hey, voy a usar esto, hey, voy a hacer esto. Me molesta mucho eso. Me molesta la actitud, la falta de servicio al cliente. Cuando le dije, oye, mi pelo se dañó inmediatamente a decirme, es mi culpa. No, bebé. Yo llevo 27 años cuidándome pelo. Yo sé más o menos cómo se ve. Entonces eso me molestó y quería también como utilizar el videocon para decirles, tengan muchísimo cuidado. No solo la peluquería que van porque esto no fue una peluquería barata o humilde o... Porque muchas personas me dicen, pero ¿dónde te metiste? No, no era un sitio feo, era un sitio súper bien. Yo ya había ido antes, mi familia había ido antes y todo perfecto. Entonces la solución no está en juzgar a la persona, pero sí ser un consumidor responsable. Y decir, oye, ¿me puedes mostrar lo que me vas a aplicar? ¿Cuánto me vas a aplicar de eso? ¿Cuánto tiempo tiene que estar ahí? Es horrible para el estilista porque uno, ay, esta vieja si hace preguntas, yo lo sé. O sea, como profesional también entiendo que por qué lo haces. Pero yo me acuerdo mucho que cuando hacía maquillaje yo tenía clientes que me decían, me preguntaban de todo. ¿Y cómo limpias la esponja? ¿Y qué jabón usas? ¿Y cada cuánto cambias el jabón? ¿Y cómo dejas secar la esponja? ¿Y esa base cómo la limpias? ¿Y entonces, y el tarro cómo viene? Y es normal porque es que yo te estoy poniendo algo a ti en tu cara, esto te puede hacer daño. Entonces yo les explicaba cómo desinfectaba las sombras, cómo limpiaba las brochas, cada cuánto se limpian, cómo se mantienen limpias, entre lavados, cómo se limpia una esponja. Y ellas, en vez de ponerse agresivas conmigo, como veían que yo era súper abierta como pregúntame lo que quieras, antes quedaban más tranquilas y volvían y me llamaban. Entonces como que yo sé que para el profesional de belleza es incómodo que una cliente esté... ¿Y qué vas a hacer? ¿Y por qué? Pero entiendan también a la cliente. Uno no sabe qué procesos están siguiendo ustedes o qué productos están utilizando. Yo soy muy apática a ir a un salón de belleza y ahora solamente puedo ir a donde Diego porque es el único que me da confianza de ir. Y solamente por la respuesta... Bueno, el servicio que me dio él me hace querer recomendarlo acá. El caso es que la impresión que él me dio y la respuesta que él me dio fueron tan certeras, tan al punto, la explica... Inclusive me dieron él y un compañero me dieron una explicación científica de qué había pasado con mi cabeza. O sea, me explicaron como las células de voz y se hacen ta, 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 ta. Y yo era como, claro, o sea, yo le entendí la lógica, pero no, yo no sé eso. Entonces después llegué como a buscar y dije, quemaron o maltrataron la raíz y el cuero cabelludo y la reacción de mi cuero cabelludo fue producir más grasa para humectar lo que habían dañado. Por eso mi cabello se ponía grasoso después de la primera lavada. Entonces ellos te explican muy bien el proceso, te hacen sentir tranquila y la solución fue tan breve como decir, cambia shampoo. Cuando salí, él después de que me cortó me dijo, ¿quieres que te cepille? Pero él me lo dijo como, ¿segura? Y yo, no, le quiero poner mal pelo. Y él me dijo, tranquila, yo sabía que me ibas a decir eso, déjalo descansar. Y mañana me dices, ¿cómo amanece? Eventualmente el pelo se secó esa tarde y sin tratamientos ni nada, el pelo me volvió a quedar en su sitio y yo decía como, oh my god. Yo estaba feliz porque sabía que el shampoo que me habían aplicado y la condición que me habían puesto eran cosas y marcas en las que yo podía confiar. La persona que te está lavando te muestra, mira, te voy a poner este shampoo que es buenísimo, si tú puedes conseguir este kerastase o este de tal otro también te sirve. Y yo como, ay, ok, genial, cool. Y tú puedes ver los productos que están tomando siempre de los estantes. Entonces, ahora solamente puedo volver a ese hasta que mi corazón vuelva a confiar en alguien más. Me queda súper lejos, pero igual. No es que esté yendo acá ocho días. Pero si necesitan algo así como de emergencia, yo de corazón de amiga les digo, el único en el que ahorita confío en Bogotá es él. Y pues si algo les dejo la información, la caí de información. No les estoy promoviendo, no me pagaron. Antes me tocó sacar un bojote de plata para arreglar esto porque entre los productos que compré, el corte nuevo, el tratamiento, el tinte, se me ha ido un montón de plata que ustedes no se imaginan. Pero también es cierto que aprendí una lección súper importante y es estar más pendiente de los lugares o de las personas a quien les pongo en la cabeza. Porque yo confiaba ciegamente en esta persona y por eso ni pregunté qué era lo que me iban a poner. Y no es sano hacer eso porque miren lo que puede pasar. Y ya no hablo más. Quedó súper largo el video. So sorry. Espero que les haya gustado. Espero que les haya sacado las dudas. Entonces ustedes también me han preguntado cómo hacían mis ondas. Pues ahí. Yo no soy estilista. Algo he aprendido. Lo más que he aprendido es cuidar el cabello entre lavadas. Aplicar tratamiento. Por eso siempre tengo el aceite de coco y los acondicionadores y esto. Porque el calor al hacer ondas maltrata un poco más que el hacer alisado. Medir la temperatura. Pues ahí más o menos le voy cogiendo el tiro a cómo es que le acomodas la mano para que quede la ondita bien. No siempre me quedan así de bonitas. Hay veces en donde sí quedan como todo partido, todo baila. Pero hay días así como hoy que me quedan medio bonitas y chévere. Espero que se les haya dado idea de cómo pueden hacerlo. Pero voy a seguir aprendiendo bien para luego poder hacerles un video porque si no sé, pues cómo voy a enseñarles. Y ya. Eso era lo que les quería contar. Espero que les haya servido la información. Si tienen más dudas de la experiencia o si me quieren comentar algo, me lo pueden dejar en los comentarios debajo del video. Y si te gustó, no olvides darle like, comentar y suscribirte a este canal. Tenemos video nuevo todos los lunes y jueves, así que tú y yo nos vemos la próxima semana con dos videos nuevos.